De Colmillos y Vampiros Transilvania, hogar del vampiro sediento de sangre. Solo un alma es tan valiente como para caminar por las oscuras calles de esta terrorífica ciudad. ¡Wally Van Warros, cazador de vampiros! ¡No quiero cazar vampiros! ¡Me dan mucho miedo! ¡Deja de portarte como un bebé! ¡Oh, bueno! ¿En dónde está el vampiro? Vive en esa espeluznante mansión de la colina. ¿Por qué siempre tiene que ser aterrador? ¡Porque es un vampiro! ¡Ahora ve para allá y no arruines mi historia! ¡Siempre me tocan los narradores mandones! Condena. Oscuridad. Oportunidad única de tiempo compartido. ¡Hola, señor vampiro! ¡Vine a casarte! ¡La puerta se trabó! ¡Déjame salir! ¡No te acerques más, vampiro! ¡Tengo pan de... ajo! ¡Los vampiros odian el ajo! ¡Atrás, pequeño aterrador! ¡Atrás! ¡Ah! 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 ¡Pero cómo es posible! ¡Tengo otra cosa que defiene a los vampiros! ¡Un bistec! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Espera! ¡Este es mi almuerzo! ¡No mis cosas para cazar vampiros! ¡Oye! ¡Te bebiste mi juguito! ¡Oh! ¿Qué crees que haces? ¡No puedes hipnotizarme! ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Puedo sentirlo! ¿En dónde estás? ¿Me estás mordiendo el cuello? ¡No siento nada! Conde vampiro ¡No! ¡No siento ni una pequeña mordida! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Doy inmune a tus mordidas! ¡Espera! ¡No puedes robarme! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Have successful! ¡Ypare a carlar! Muy bien vampiro. Prepárate para unos puñetazos. ¡Ja ja ja ja! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Este traje es a prueba de vampiros! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mirame bien! Soy un caballero de la luz. ¡Estoy bien! No estoy bien. Wally Van Walrus paseaba por las calles oscuras, intentando pensar en una forma de derrotar al vampiro. ¿Pero cómo? La respuesta estaba literalmente mirándolo a la cara. Espera, ¿es en serio? ¿Es esto? ¿En serio? Bien, la cama de bronceado. A los vampiros solo los detiene el sol. ¡Pero no hay sol en una cama de bronceado! ¡Solo lleva esa cama de bronceado con el vampiro y dásela! ¡Toc, toc! ¡Hola, vampiro que nunca había visto antes! ¡Te ganaste una cama de bronceado gratis! ¡Está garantizado que te hará lucir como una estrella de cine! ¡Observa! ¡Mírame bien! ¡De verdad tengo el color de las celebridades! ¡Arde, vampiro, arde! ¿Qué? ¿No te quemaste? ¿Protector solar? ¡Me engañaste! ¡Caramba! ¡Huelo delicioso! ¡Espera! ¿Qué es esa mirada hambrieta en tus ojos? ¡Oh, no es tierno! ¡Me está hipnotizando con sus adorables ojitos de vampiro! ¡Ah! ¡No puedo dejar de verlo! ¡Ah! 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 Pues bueno, si no puedes vencerlos, únete a ellos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡No estoy bien! No se vayan. Regresaré pronto con otra caricatura. Chica. Chica! Chica. No, no. Chica. No, no, no. Chica. Chica. Uy. Ah. 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 ¡Oh! ¡Kika! ¡Ah! Mi kaua... ¿Eh? ¿Ah? ¡Chica! ¡Oh! Agua ya ya! ¿Chica? ¡Chica! ¡Ah! Chica! ¡Oh! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? ¿Huh? Guaca, guaca, es chile. ¿Ah? No, mi chica. ¿Aww? Oé! Ah... Oh, ah, ah… ¡B Mond está aquí! ¡Bueno! No, 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 no. Y yo soy la mascota, crearemos una avalancha. No, 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 no. Ciencia loca. ¿Quieres que yo eduque a los niños en casa, Winnie? ¿Estás demente? ¿Me conoces? ¿Wally no quiere? Está de vacaciones. ¿Y Chili? Cita con el dentista. ¿Vos? ¿En serio? ¿Vos? Él les enseñaría a robar un banco. Es una valiosa habilidad para la vida. Lo haré, ya que, solo para que no pisen la cárcel. No es lo mejor, pero eres mi única opción. Ok, tío Woody. Llena nuestras cabezas con conocimiento. Dudo que se recupere antes de que llegue Winnie, pero si insistes. No era literal, tío Woody. Bueno, no tengo nada inteligente en casa. Cuestión de principios. Pero, aquí está mi viejo kit de ciencia. Me pregunto si otra vez puedo hacer que sea nuclear. Ah, caramba. Creo que no. Como sea, será algo bueno enseñarles conocimientos sólidos. Ok, niños. Primera lección. Instrucciones. ¿Saben para qué sirven? Para nada. ¡Au! ¡Qué instrucciones tan rudas! ¿Y qué crees que haría esto? Ah, tal vez deberíamos esperar al tío Woody. Nah. ¡Genial! ¡No es genial! ¡No es genial! ¿Recuerdan cuando dije que no lean las instrucciones? Olviden eso. Uno de la columna A. Dos de la columna B. ¿Alguien siente que pasó algo? No lo sé. Yo tengo mucha hambre. ¡Yo también! Me encanta que el tío Woody nunca se rinde. Incluso cuando falla miserablemente. Escuchen, niños. Si me voy a hundir, lo haré hasta el fondo. Yo te apuesto a que es la primera vez que tú usas esta bañera, tío Woody. Soy más un tipo de pileta para aves. ¡Eso es un poco alarmante! ¿Qué está haciendo? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Caramba! ¡Está vivo! ¡Ok! ¡Actualizar alarmante de un poco A totalmente! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Estamos acorralados! ¡A la esquina! Ven, niños. Por esto no hago tarea. Espera un segundo. No puedes comerme. ¡Soy tu padre! Y todos saben que comer papás te da indigestión. ¡Ahora es personal! ¡Vengan, niños! ¡Llevaremos a este bodoque a la escuela! No puedo moverme, tío Woody. ¡Sí! ¡Este equipo es demasiado pesado! Pues no tenemos que usar el equipo. Solo pensé que se vería súper bien así. Pero si quieren arruinarlo... ¿Hacia dónde creen que se fue la criatura? Vaya. ¿Cómo saber? No. Ven aquí. Dentro de la red. Tal vez no fue la mejor opción, ¿cierto? ¡Te salvé, tontito! ¿Cómo vamos a detener a este monstruo? Ustedes necesitan un plan. ¿Dijiste ustedes? Yo no soy el estudiante. Son ustedes. Así que estudien. Si te usamos como carnada, podemos... ¿Por qué soy la carnada? ¡Tú sé la carnada! ¡Soy la mayor! Oye, yo no hago las reglas. Así son las cosas. Como sea, cuando esté plano, agarramos la herramienta y... ¡Tú sé la carnada! Está bien. Yo me encargaré. De nada. Piensa, carpintero. Piensa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a... ¡Soy un genio! Ña, 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 ña. No puedes atraparme. Eso ni siquiera debería ser posible, tío Woody. Admítelo, tío Woody. Tú jamás lo planeaste. ¿Por qué analizarlo? Digamos que soy un genio y lo dejamos así. Hola, niños. ¿Cómo estuvo su día? Fue súper aburrido. Y sin ningún accidente raro. También tenemos una nueva idea sobre la ciencia. Creí que podrían tener hambre después de tanto estudiar. Así que hice su favorita. ¡Sigue vivo! Creo que a veces es mejor solo... no preguntar. No se vayan. Regresaré pronto con otra caricatura. Capitán Woodrow Quirk aquí. Mi tripulación galáctica y yo recibimos una extraña llamada de auxilio del planeta Pequit 5. Nos dirigimos allá a pesar de que la mitad está... dentro de la zona prohibida. Eso sería imprudente, Capitán. ¡Splugster! ¿De dónde saliste? ¡Deja de acercarte sigilosamente! Capitán, la alianza nos prohíbe ir a la zona prohibida. No pueden decirme qué hacer. En realidad, sí pueden. Te pondrán en una fría y oscura prisión militar por siempre. ¡Walligan! Llévanos a Pequit 5. A sus órdenes, Capitán. ¡No! Mi plan está saliendo a la perfección. ¡Voy a obtener mi venganza! Pequit 5. En la zona prohibida. ¡Walligan! ¿Listo para teletransportar? ¡Claro que sí, mi Capitán! Saludos, Capitán. ¡Casplugster! Te lo juro, te voy a poner un cascabel. ¿Ves? No. El Capitán no quiere intercambiar camiseta contigo. Y yo tampoco quiero. ¡Walligan! ¡Tele! ¡Transpórtanos! Testamento. Muy bien. Vamos a separar... ¡Walligan! ¡Arregla esto! ¡Claro que sí, Capitán! Usaré mi unidad de calibración. Calibrado. Mucho mejor. Aterrizamos en el lado morado de Pequit 5. Frente a nosotros está la zona prohibida, que es naranja. Todo parece tranquilo. Excepto por esos gusanos espaciales gigantes. ¡Se ven hambrientos! Y basándome en cómo atacan al de camiseta roja, ¡creo que todos vamos a morir! ¡Norte! Nunca usar camiseta roja. ¡Esperen! ¿Qué es esto? Llegó un hermoso salvador. Le está pateando el trasero al gusano espacial. ¿O era su cara? No estoy muy seguro. Ella es Winix de Peck, reina de Peckwood 5. Bueno, no tardará mucho en... enamorarse de mí. ¡Comenzó el cortejo! Ah, disculpen. ¿Qué? ¡Tonto eres! Estás en el límite de la zona prohibida. Pues, tú estás en la zona prohibida. Es mi planeta. Solo está prohibido para ti. ¡Oh! ¿Ah? ¡Paso! ¡Walligan! Entonces, me dices que no enviaste una señal de auxilio para venir de inmediato. Ni una pequeñita. Y si no fuiste tú, ¿quién? Yo envié ese mensaje y al fin podré vengarme de ti. ¡Vos de Sart! ¿Aún estás enojado por esa cosa? ¿Alguien podría explicarme lo que está pasando aquí? Tenemos una historia. Pero lo que no tienes es futuro. Iniciaste una guerra. Cuando se aniquilen entre ellos, me dejarán a mí como gobernante supremo de la galaxia. La única forma de evitar la guerra es llegar con el comandante y decírselo en persona. ¿Crees que esto va a funcionar? Esperemos que así sea. ¡Buena pose! Hola, comandante Kevin. Sí, fue un gran error. Todo el orquestó Boss de Sartre y sus planes de venganza. Lo que ella dijo. Si tuviera un dólar espacial por cada vez que Boss hace eso. Ok, bien. Se cancela la guerra. Adiósito. ¿Cómo? ¿Nos encontraste? Oh, usé mi rastreador de ego y me llevó directamente a usted, capitán. No tenías que hacer la cosa que hiciste. Pues, no debiste enojarte tanto por esa cosa que hice. ¿Qué fue esa cosa? Oye, mi billetera. Hace años. Woody me estafó con una cuenta de 10 dólares en un restaurante de Nebulón 6. ¿Todo esto por 10 dólares? Así es. Y voy a cobrárselos. Ducto de basura. ¡Sabotaje! Usé esos 10 dólares para comprar esta billetera. Dinero bien gastado. No se vayan. Regresaré pronto con otra caricatura. La Cresta Escarlata Guarda, salta encima de Potombo con una impresionante plancha. Oigan, niños. Miren esto. ¿No les impresiona? No mucho, querido tío. Estamos ocupados copiándole a los luchadores. ¿Saben? Yo era un gran luchador en aquellos días. Y todos me llamaban... ¡La Cresta Escarlata! ¿Eras un luchador? Pueden apostar sus picos que era un luchador. ¡Se los mostraré! ¡Tuve fama en todo el mundo! ¡Guau! ¿Podrías vencerlo a él? ¡Oye tú! ¡Ven a luchar! Bueno, pero ¿sabes que era muy bueno en mis tiempos, pequeño? ¡Me llamaban Flavalancha! ¡Y trae puesto un cinturón de campeón! ¿Ah, sí? Pues no me importa cuántos cinturones tengas, Wally. Tú no podrás derrotarme nunca. Nunca. Voy a hacerte las cosas muy difíciles. Espero que te guste estar en el suelo. ¡Porque estás a punto de caer! ¡Toma eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Eres más elástico de lo que esperaba! ¿A dónde te subiste? ¿A dónde te subiste? Oye tú, estoy por aquí. ¡No puedo ver nada con esta máscara! ¡Te voy a reajustar la cara! ¡Doble! ¡No tengas hijos! ¡Gracero! ¡Saca tus trucos, carpintero! ¡El candado! ¡Ya ven el brazo! ¡La mano atómico! Oye, tío. Cuando dijiste que fuiste un gran luchador, ¿te referías a que fuiste un gran perdedor? Porque Wally te está desplomando sin piedad. Pues vamos a ver si le gusta cuando conozca... ¡El pico volador! Soy muy pequeño para vencer a ese grandulón. ¡Necesito más volumen! ¡Eso es! ¡Spray para agregar volumen! ¿Qué? ¿Pensaron que esto era natural? ¡La sorpresa del spray! ¡Sí! Wally, olvidamos darnos la mano antes del encuentro. ¡Qué grosero de mi parte! ¡Dame esa mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡El carpintero se infló de más! ¡Wow! ¡De verdad está trapeando el piso con nuestro tío! ¡Yo soy Zabalancha! ¡Hot dogs! ¡Compra aquí sus hot dogs de la victoria! ¡Uh! ¡Quiero un hot dog de la victoria! ¡Tú me diste los hot dogs! ¡Ahora te daré los complementos! ¡Ah! ¡Uh! ¡Te flabalanchearon! ¡Sí! ¡Uh! Niños, están animando a Wally, pero soy su tío. Lo siento. Es que Wally es súper bueno. Y tú eres súper malo. ¿Ah, sí? ¡Oh! ¡Pero esperen! ¡La cresta escarlata hace un giro impresionante para acabar con Flabalancha! ¡Bah! ¡Qué giro impresionante! ¡Yo soy el ganador! Pues si el presentador lo dijo, es mejor que lo hagas. ¡Mmm! Tiene sentido para mí. ¿Qué es eso? ¡Flabalancha comenzó a golpearse en la cara! ¡Ah! 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 ¡Es un pretzel! ¡Ah! 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 ¡Un minuto! ¡Es mi pierna! ¡Ah! 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 Les dije que vencería a Wall-E! ¡Nunca apuesten en contra de Woody, el...! ¡Ah! ¡Ahora es momento de mi movimiento final! ¡La Cometa Relápago! ¡Ah! ¡Ese resultado fue electrizante! ¡Uno, dos, tres! ¡Estás fuera! ¡Ja, ja! ¡Lo derribé! ¡Claro que no! ¡Segresame mi cinturón! ¡Es mi cinturón! ¿Aduinaste mi cinturón? ¡Relájate, grandulón! ¿No golpearías a un sujeto con anteojos, o sí? ¡No eran anteojos! ¿Entonces, Wally sigue siendo el campeón? Sí, creo que podría decirse que me ajusto ante la presión. ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Ja, ja, ja, ja! Carne y fama Nada abre más el olfato como poner al fuego unos deliciosos filetes. ¿Eh? ¡Oye! ¡Parrilla buena para nada! ¡Hay conos de helado más calientes que tú! Bueno, esa comida explotó. ¿Cómo voy a cocinar toda esta carne? Y ahora es momento de que yo, el célebre chef de la televisión, Fela Furretti, les muestre cómo asar a la parrilla mi famoso pan de lentejas molido y machado. ¡Buya! ¡Uh, ese sujeto tiene una parrilla! ¡Perfecto! Este pan de lentejas te dará un boleto para el Tren del Sabor. ¡Uh, uh! Discúlpame, amigo. Intenta subirme al Tren del Sabor. Oye, acabas ya de escarrilar el Tren del Sabor. Créeme, ya era un desastre antes de que llegara. Oye, estoy grabando mi programa de televisión. ¡Uh, la cámara me adora! ¡Y yo la adoro a ella! Yo basta, muchacho. Tengo queso que rebanar. No hay problema. Yo tengo el aroma. Ya que terminamos con los olores, vamos a cocinar y preparar unas hamburguesas. No cocinaré carne. Soy vegetariano. ¿Vegetariano? Ah, ¿podrías darle un vistazo a lo que tengo en la espalda? Hola, ¿cómo estás? No soy un veterinario. Yo soy vegetariano y no como carne. ¿Y no has comido algodón de azúcar cubierto con tocino? El cerebro de este carpintero está presentando problemas técnicos. Escucha, solo como plantas, frutos secos y vallas. ¿Y si te dijera que este filete se llamaba valla? Soy vegetariano, hijo. La carne no entra en el menú. Es momento de darle a ese chef un postre a su medida. Muy bien, gente. Ahora es momento de preparar mi pasta hasta así. Porque serán felices hasta que la prueben. Pusiste salchichas en mi pasta hasta... Hasta que te las comiste. Pero no puedo comer salchichas. Está bien, parece justo. Oye, pregunta rápida. ¿Qué tipo de chiles son estos? Oh, conozco estos. Son chiles explosivos. ¡Yo gané! Escucha, carpintero. ¿Qué debo hacer para que me dejes en paz? Cocíname un poco de carne. ¡Prueba esto! Continuemos. Regresemos al tren del sabor. Para mi siguiente plantillo, necesito picar algunos vegetales. Picar, picar, picar. Les untamos salsa marinada. Untar, untar, untar. Y los cocino en esta olla. Ahora solo espero a que hiervan. Hervir, hervir, hervir. Y después me los como. Esto sabe a pies. No se te pasa nada, ¿verdad, genio? Una disculpa por eso, amigos. Vamos a ver de cerca este suculento y enorme brócoli. Demasiado cerca. ¡Ah! ¡Ah! Suficiente sin acercamientos. Ok. ¿Qué tal una toma sobre la cabeza? Esta noche prepararé algo especial. Picadillo de lobo con ricos vegetales. Paso uno. Machaque al lobo. Paso dos. Cocine los vegetales. Los vegetales están listos. Ahora por fin puedo hacer mi comida. Uh, uh. Te lo dije. Sin carne. Tonte en guardia. ¿Cómo te deshaces de un lobo? Oye, ¿no es esa caperucita roja? ¿Qué? ¿En dónde? ¡Sí! La victoria es mía. Permítanme darle a este carpintero una lección que jamás olvidará. ¡Esta carne huele delicioso! ¡Au! ¿Saben algo? Me acabo de dar cuenta que no pensé muy bien esto. ¿Eso crees? ¿Todavía quieres que coma carne? ¡No! ¡Así estás bien! ¿Estás seguro? ¡Por supuesto! No se vayan. Regresaré pronto con otra caricatura. ¡Guerra de pasteles! ¡Nos vemos pronto, buitre! Para nada, amigo. Me rehabilité. Es la última vez que me ves en este chiquero. ¡Dijiste eso las últimas 20 veces! ¿Nadie vino a recibirme? ¡Por favor! ¿A dónde se dirigen todos? Pastelitos con sabor a mantequilla del pájaro loco. Pastelitos con sabor a mantequilla. ¡Vegan por el suyo! ¡Hola, amigo carpintero! Tus pastelitos con sabor a mantequilla huelen increíble. Dame uno. ¿Tienes dinero? Sin dinero, no te alimento. Receta secreta. ¡Oh! Es la receta de esos pastelitos. ¡Mi receta de los pastelitos sabor a mantequilla! Busqué por todos lados menos en el fregadero. ¡Y no está la receta! ¡Ah! ¡El fregadero! ¡Ah! ¿Nada por aquí? ¡Ah! Creo que tendré que hacerlos de memoria. Tal vez tenga cerebro de ave, pero ¿qué tan difícil podría ser? Harina. Sal. ¡Muy parecido! Un pastelito con sabor a mantequilla, por favor. Pastelitos con sabor a mantequilla, pastelitos con sabor a mantequilla. Frescos y deliciosos, como los hacía el pájaro carpintero. ¡Matanga! Oye, esto es mío. ¿Y esto también es mío? ¡Y esto es mío! ¿Están listos para el rock? ¡Buitre! ¡Come pastel! ¿No hay pastelitos? ¡No hay suministros! Tomaré prestadas unas cosas, no te fijes. ¡No están mis cosas! ¿Quién se llevó mis cosas? ¡Tengo todos los pastelitos que quieran! ¡Voy a perder a mis clientes! ¡Y todo su dulce y hermoso dinero! ¡Tengo que hacer algo! ¡Pastelitos! ¡Pastelitos con sabor a mantequilla! ¿Qué es esto? ¿Qué policía de la comida? ¿Múltiples violaciones? ¿Me clausuran? ¿De vuelta a la cárcel? ¡Cárcel del condado! ¡Jabón! ¡Paquete para nuestro cliente frecuente! ¡Te dije que volverías! ¡Ese pájaro carpintero! ¡Sabía que me apoyarías! ¡Carpintero! ¡Carpintero! ¡Tener amigos es increíble! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Ja, ja, 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 ja! Colmillo de oro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nadie podrá atrapar al Le Bussard ahora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No a Le Bussard! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mi nombre es Loco! ¡Pájaro Loco! ¡Súper espía! ¡Hola, agente Winnie Penny! Triple cero Tienes que detener a Le Bussard a toda costa ¡Va a la isla Colmillo! ¡Sip! Entendido Ya lo leí ¡Planea vender el objeto que carga al villano Colmillo de oro! ¡Se corta la imagen! ¡Ya me voy! ¡Lo siento! ¡Nos vemos! ¡Ella cree que lo sabe todo! ¡Sigo aquí! ¡Aquí, allá! ¡Y siempre en mi corazón! ¡Eso es muy tierno! ¡Loco! ¡Pájaro Loco! ¡Súper espía! ¡La isla Colmillo! ¡Lo sabía! ¡Te lo dije! No recibiré visitas el día de hoy, súper espía ¡Y yo no recibiré un no como respuesta, Le Bussard! ¡Súper espía! ¡Súper espía! ¿Te dice que da un callejón sin salida, Le Bussard? ¡Ah! ¿Eso es lo que crees? ¿Ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo? Escucha, si hubieras leído la información, sabrías que instalé un taladro con cabeza de diamante en la punta del wood marino ¡Sinceramente no pasé de la primera página! ¡Tal vez deberías mejorarlo con efectos de sonido! ¿Quieres efectos de sonido en un expediente impreso? Debes pensar en grande, Wink ¡Loco! ¡Pájaro loco! ¡Loco pájaro loco! ¡Nunca vas a detenerme! ¡Oh, sí podré detenerme! Esperen, eso no salió como pensaba Entonces, ¿cómo vas? ¡No puedo ver si flotas enfrente de mí! ¡Ay, querido! ¿Estás bien? Este superespía nunca pierde su estilo, aun cuando no esté bien Percibo mucha irra en usted, señor robot Dígame, ¿cómo lo hace sentir esa irra? Enojado, sí, me lo imagino Bien, lo que necesita es más hierro en su dieta ¡De seguro está mucho mejor! ¡Le enviaré mi cuenta! ¡Oh, la, la! ¡Es LeBuzard! Guarida ¡Au, mami! ¡Mira todas las bellas estrellas! ¡Deberías cambiar tu nombre a perdedor triple cero! ¡Ah, está huyendo! Solo usé el bolígrafo con gancho que puse en tu oído ¿Cómo que lo pusiste en mi... ¿Ah? ¡Ah, sí, ya vi! ¡Gané! ¡Ja, ja! ¡Ah, es muy tarde, carpintero! ¡Colmillo de oro! Sabía que algo olía mal aquí ¡Ah, mi antiguo Nemesis triple cero cero! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! Solo debo picotearlos ¡Ah! ¡Cables antipicoteo! ¡Eres tan diabólico! No soy como los otros chicos malos, señor espía Yo tengo un plan Sin duda, un plan tonto Ni siquiera lo has escuchado ¿Cómo dices que es tonto? Como sea, mi impresionante y brillante plan es el siguiente Este trono en realidad es un taladro gigante Que excavará en el suelo Y eventualmente ahuecará la tierra Entonces, mi maravilloso plan será Inundar ese espacio con los océanos Creando así mi propio mundo acuático interior Dentro de este planeta ¡Dónde seré el rey! ¡Ja, ja, ja! Entonces, tu gran plan ¿Es convertir la tierra en un globo de agua gigante? ¡Qué tonto! Oh, creo que eso lo simplifica demasiado Es un plan perfecto Todos están emocionados por eso Hay mucho revuelo ¿Y a ti te parece bien? No me importa Yo vine por el dinero ¡Buen trabajo, colmillo tonto! Lo único que hiciste fue hundir tu tonta isla Jamás anticipé este resultado ¡Lebuzar! ¡Te pagaré por llevarme a la orilla! No tengo orgullo, colmillo ¡Súbete! ¡Ja! Chicos malos ¿Quién lo diría? Loco Pájaro loco Superespía ¡Y Winnie Penny! ¡Pero así no es! ¡Pues debería ser así! ¡Te ayudo todo el tiempo! ¡Yo soy el héroe! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! ¡Ja, ja, ja, ja! Locos por el clima ¡Regresa aquí, carpintero! ¡Ja, ja! ¡Mojó sus pantalones! ¡Claro que no! ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Se congeló otra vez! ¡Ahora está hirviendo! Creo que hay problemas con el clima ¿Sí? ¡Nos vamos a ir de viaje! ¿A dónde vamos? Vamos a presentar una queja ¿Con quién? ¿La madre naturaleza? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es increíble! ¡Soy su mayor fan! ¡Eh, eh, eh! Ya vi que no puedes hacer nada sin mí ¡Wow! ¡Dime amigo! ¡Pero qué linda sorpresa! ¿Cómo estás, cariño? Mejor que tú ¡El mundo es un desastre, señora! Sí, he tenido ciertos problemas Con el personal últimamente Eso explica todo ¡Ay, es peor de lo que pensaba! ¡Lo siento, queridos! ¡Pero tenemos que trabajar otra noche ni pena! ¡Madre naturaleza! ¡Este trabajo es demasiado estresante! ¡Renunciamos! Pues esa es una desgracia ¿Qué vas a hacer? Bueno, casi toda la fábrica está automatizada Necesito algunos trabajadores Te ayudaremos, madre naturaleza ¿Quién es? ¡Wally! ¡No te escondas! ¡Hola, madre naturaleza! Soy gran admirador de tu trabajo Especialmente en el océano ¡Buen trabajo! Oye, ¿me darías tu autógrafo? Lo que sea, por un fan ¡Síganme! Comencemos con algo simple Van a inflar nubes Y las meterán en ese agujero Recuerden que dos nubes en el aire Son mejores que una en la caja ¿Sabes qué más es gracioso? ¡Esto! 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 ¡Suscríbete! ¡Ay, no! ¡No puse la máquina! ¡No puedo arreglarla! ¡Suscríbete! Olvídalo ¡Muchachos, cómo! ¡Ah! ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¡Pelota antiestrares! Creo que debemos empezar con algo un poco más fácil. Busquemos algo que pueda ser un organismo unicelular. Solo lo deslizan hacia abajo y crean hermosos témpanos que colgaremos donde se requieran. ¡Cuenta con nosotros! Esto me da una idea. Soy una morsa. ¡Soy un unicornio! ¡Soy un unicornio! ¡Soy un unicornio! ¡No me había estresado tanto desde que creé la Edad de Hielo! ¿Sabes, Madre Naturaleza? ¡Necesitas vacaciones! Bueno, casi todo está automatizado, así que mientras noto que nada estaremos bien. ¡Buen viaje! ¡No te preocupes por nada! ¡Esta es nuestra oportunidad de brillar, Wally! Al menos no está aquí ese pájaro loco para arruinarme las cosas en Guadalajara. ¡No sé cómo, pero qué demonios! ¡No, ese no! ¡Es este! ¡Ah, es este! ¡Hola, gigante! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me encanta recostarme en la playa! ¡Escuchar los sonidos del océano! ¡Ay, es lindo poder alejarme y por fin relajarme! ¡Seguro que los muchachos tienen todo bajo control! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Esto no es una buena señal! ¡Quizás este botón! ¡Esto tiene que acabar! Empiezo a cuestionar mi reciente toma de decisiones. ¡Los damales tontos! ¡Nunca había visto alarma de cosas malas! ¡Tanta devastación en tan solo unas pocas horas! ¡Ay no! ¡Mi última pelota en 10-3! Bueno muchachos, creo que por fin encontré una manera en la que podrán ayudar a la causa. ¡Sí! ¡Eso es compromiso! ¡No se vayan! ¡Regresaré pronto con otra caricatura! La madre de todos los problemas Woody, ¿tienes un jarrón para esto? Creo que hay uno en la cocina. ¿Pero para qué son? Pues, hoy es Día de las Madres. ¡Día de las Madres! ¡No! Si Winnie conoce a mi mamá, le contará mis sucios secretos y sabrá que soy una idiota. No encuentro el jarrón. ¡Búscalo tú! ¡Gudicito! ¡Gudicito! ¡Au! ¡Mamá! Bueno, así es exactamente como temía encontrarte. Sucio, despeinado y babeando en el suelo. ¡Ahora levántate! ¡Tienes algo en el pico, Gudicito! Sí, madre. ¡Por favor, no! No tienes que hacer... Eso. ¡Oye! ¡Ya basta! ¡Soy un pájaro carpintero adulto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Mi pico! ¡Está bien! Traje tu pico de bebé. ¡Mamá! ¿Qué estás haciendo aquí? Me sorprende que estés aquí, Gudicito. Siempre estás de vacaciones el Día de las Madres. ¡Odio ese apodo! ¡Cesos! Parece que alguien se ha quedado en el sofá en lugar de ir al gimnasio. Solo digo... ¿Qué fue eso? Debes estar cansada de tu viaje y escuchas cosas. No, no, no. Una madre sabe. Necesitas una siesta. ¡Buenas noches! ¿Qué le pasa a la cama, Goody? ¿Quién sabe? Mapaches o algo así. No me sorprende. No pude encontrar un jarrón en tu cocina desordenada. Creo que tengo un jarrón arriba. Ve ahí arriba y quédate arriba. Menos mal que eres guapo. Esta cama no sirve. Dormiré arriba. Allá, arriba. ¡No! Disculpa, con permiso. ¡No corras en las escaleras! Debí traer una aspiradora. ¡Ah, qué bien! Eso será perfecto. Lo siento. ¡Hola! ¿Es mi imaginación o Goody está más loco que de costumbre? Mira este lugar. No tienes que vivir como un animal, querido. Pero soy un animal, mamá. Todos lo somos. Sí, pero somos pájaros carpinteros, no cerdos. ¡Oye! Algunos de mis mejores amigos son cerdos. El piso no es un cesto, Goodycito. ¡Tendré que lavar todas estas cosas! ¡El cuarto de lavado! ¡Winnie! ¡No se encuentra aquí! ¡No, no, no! ¡Mejor! ¿Goodycito? ¡Ya voy, madre! Nunca pongas calcetines blancos y camisas de colores juntos. Creí que lo sabías. No sé de dónde sacas toda esa ropa, mamá. ¡Ni siquiera uso ropa! ¡Ay, no! ¡Mamá, me ayudas! Hay un calcetín por aquí. Y ahí hay otro. ¿Cómo no los vi? ¡Oh, oh! ¡Calcetines al ataque! Y aquí vamos. Bueno, no encontré un jarrón, así que usé esto. Goody, ¿por qué hay una mujer en tu lavadora? Está bien, sí. ¿Winnie? Es mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Acaso en lo que dices? ¡Qué gusto por fin conocerla! Estas son para usted. ¡Ay, pero no era necesario! Y me refiero a que tú tenías que hacerlo. Ajá, sí. Mamá, ella es Winnie. Winnie, esta es mi mamá. No pude encontrar un jarrón en este desastre, pero... ¡Ay, esto es perfecto! ¡Ay, le di esto a Goody cuando aún mojaba el cascarón! El niño más desordenado del mundo. Incluso después de aprender a ir al baño más lento que los demás niños, debo agregar... ¡Nunca baja el asiento! ¿Verdad? Es cierto. ¡Gudecito! ¡Detente o te vas a lastimar! ¿Por qué las mamás siempre tienen razón? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.